ya está que tal muy buenas tardes hoy es martes 25 de agosto 2015 y vamos igual por el número 15 bueno el programa número 15 de nuestra serie en vivo de hecho estamos transmitiendo en vivo y vamos a empezar el programa de hoy ok bueno este programa ya lo saben se transmite ya cada semana y el nombre del programa somos atrapados por seres de otras dimensiones y antes que empezamos para la gente nueva o la gente que quiere participar les voy a explicar cómo pueden hacerlo porque no es tan difícil como suena de hecho nada más tienen que hacer clic si bajar a veces skype etcétera pero les voy a explicar brevemente cómo hacerlo y para eso les voy a compartir la pantalla para que vean toda la mecánica bueno seguramente ya se han enterado por las publicaciones en el facebook de hecho aquí hay un link cuando hagan ese link llegan a la página donde se transmite bueno aquí ya está la página donde se transmite yo ya lo puse en pausa para que ya no no corre porque cuando pongo play y así está corriendo ok bueno vamos a hacer pausa bueno lo siguiente que tienen que hacer porque seguramente se va a abrir aquí algo que dice vídeo social streaming chat hagan clic donde dice chat y aquí ya viene mi mensaje de bienvenida de hecho para confirmar que es en vivo ya les voy a poner otro mensaje para que vean cómo está ok entonces voy a decir ya estamos en vivo ya estamos en vivo enter y aquí aparece entonces mi nombre es project lights out uno en este caso y si ustedes quieren escribir abajo ahí pueden poner lo que quieren escribir preguntar crítica lo que sea y va a aparecer aquí y nosotros ya los ya podemos leer el mensaje y contestar a ustedes no es necesario que se inscriben en la página es que hay formas para inscribirse ya van a tener su propio nombre etcétera pero se puede hacer anónimamente también entonces no es necesario que gasta mucho tiempo ahorita en inscribirse nada más pongan chat si quieren participar por skype bueno estamos utilizando skype es muy fácil es gratis se puede bajar solamente no instalan cosas adicionales o sacan las palomas donde dice se va a cambiar al tal tal navegador etcétera entonces solamente el programa lo instalan y ya pueden entrar con nosotros platicar en vivo con nosotros y el nombre de usuario que uso es plc cancún papa luna casa cancún y eso es todo y con mucho gusto los voy a poner en vivo para que ya podemos platicar bueno antes antes de empezar otra cosa aquí les voy a mencionar la página de jorge que está ya la línea ese es su facebook igual ya lo pueden agregar mensaje el mío ya lo conocen seguramente es plc bueno yo tengo el perfil como como el sheriff como también soy actor y esto de mientras y pues si ahí está entonces bueno por cualquier duda si no pueden conectarse o algo así ya me mandan un mensaje y con mucho gusto les voy a explicar cómo hay otra manera aparte rapidísimo les voy a decir cómo por los celulares porque seguramente cuando nada más tengan un celular disponible para ver el programa por lo menos no se va a abrir tan fácil en la ventana hay que bajar una aplicación que se llama un stream también es totalmente gratis seguro no hay virus y nada ya con eso ya pueden ver el programa por por celular de todos modos este programa si no lo pueden ver en vivo ya va a estar disponible en youtube de hecho a toda la serie ya está en youtube ahí abajo del vídeo luego pongo todos los links para que encuentran cada cosa que estoy hablando y los vídeos pasados etcétera bueno ahora sí vamos con jorge que tal jorge todavía estás por aquí muy buena noche de aquí de argentina de la ciudad de bolívar para poderse ir compartiendo los fenómenos paranormales en este futuro que estamos viviendo y en un mundo desconocido donde la gente realmente sigue confundido y estamos realmente atrapados por seres de otras dimensiones por todo lo que está pasando hoy en el mundo exacto un placer tenerte otra vez aquí y el tiempo corre rapidísimo bueno de hecho ya pasó una semana que hay de nuevo que casos has tenido o que bueno cuéntanos que hay de nuevo bueno casos tengo continuamente en la persona he notado en estos casos cada día que estamos viendo más la información es la noticia aquí en argentina es impresionante la violencia que está viendo y las muertes de inocentes muerte de criaturas todos es manejo por manejo satánicos también manejo diabólicos rituales pero a su vez todo esto que la gente cree que esto es un juego realmente está moviendo muy peligroso a la vida porque estamos atrapados por ser de otras dimensiones que son seres de luz son invisibles y puede que estén actuando continuamente nuestra mente y son invisibles por eso hay ciertos casos que están apareciendo día a día en argentina y no es por ser casualidad estos casos son por problemas de rituales satánicos y por influencias que estamos haciendo por un mal camino de no tomar la conciencia de buscar la energía positiva o buscar el camino de dios exactamente si de hecho de los rituales satánicos ya existen desde muchísimas décadas décadas es que bueno es un tema muy muy feo también porque muere gente y se abusan de las mujeres por ejemplo y bueno bueno si alguien de ustedes les da una invitación vamos hacia un buen rito o si quieres tener dinero etcétera no lo crean porque siempre hay algo negativo en eso no es tan fácil que algún dios o algo así te va a regalar fama dinero etcétera igual lo mismo aplica con lo de la santa muerte que es muy bueno aquí en méxico sobre todo muy usado por los delincuentes porque ya quieren el dinero rápido pero igual ellos como hay una karma o algo así así les va a regresar esa magia y ya se van a morir también no van a tener mala suerte o a la cárcel etcétera entonces no existe eso que no existe digamos un cambio entonces mejor hagan las cosas bien a la vía positiva con amor y bueno mucha fuerza porque también la vida yo sé que no es tan fácil pero si se puede lograr bueno de hecho lo que pasa es lo que pasa que hoy ya lamentablemente todo es tarde porque todos estos años se ha ido alimentando estas influencias los tatuajes los rituales las cosas puestas que se venden argentina en la ruta fantasmas en la ruta personas que mueren esas almas perdidas toman posiciones y la gente sigue comunicándose con las energías y las energías no juegan en nuestra propia vida están jugando en contra de nuestra vida y estamos teniendo muerte continuamente exactamente no así es es algo muy bueno está creciendo digamos ahorita con lo del internet etcétera pero hay que saber cómo cómo es la cosa y cómo combatir y si alguien está no sé en la dura que tiene no sé que está poseído hay etcétera ahí tenemos a jorge que tiene muchísimos años experiencia en curar también a esas personas hasta muñecos hasta computadoras porque esos fantasmas o seres de otras dimensiones no nada más entran en seres humanos entran en animales entran en aparatos entran en juguetes entonces ahí bueno si checan los otros programas ahí explicamos todo muy bien como fueron esos casos que ha tratado jorge entonces este bueno si saben algo raro igual tienen que compartir esa información este vídeo si quieren y pues sí para para igual para cuidar al prójimo porque a lo mejor a ti no te va a pasar nada y tú estás siempre positivo y bien a lo mejor tu vecino tu hermano hermana algún familiar si anda ahí en la onda negativa para que no no pasa a peores entonces ojalá les gusta el programa y como siempre vamos bueno vamos a empezar también con fotografías porque ya me ha mandado muchas fotografías les voy a enseñar bueno la primera es esa lo del así como funciona con lo del programa igual les voy a poner el link abajo ok vamos a empezar esa es la primera fotografía de hoy que vemos aquí jorge bueno aquí vemos una gran noticia que salió aquí en argentina en córdoba donde este muchacho y un bombero y un policía sospecha una noche de ver de volar un hombre tipo ala como un monstruo pero no está todavía clarito la situación pero esta persona ya notaron seres de otras dimensiones que están aquí en argentina wow impresionante esa buena esa fotografía ya lo he visto muchos posts a ver y bueno ya esta foto es como que nos da una imaginación sobre el manejo de los cedulares la tecnología realmente pensamos que el ser humano ya convive y caminamos de esta forma en el mundo distraídos por estos equipitos tecnológicos que han ocupado también en nuestra vida y vivimos descontrolado totalmente nuestro cerebro chupados por estos aparatitos de los celulares exactamente aquí en méxico también es que hace muchos años fue muy peligroso sacar un celular porque había muchos asaltos etcétera pero ahorita como todos tienen el aparato hasta los delincuentes ya ya los usan en la vía pública en el metro en la calle bueno hasta en restaurantes cuando están con amigos en vez de hablar con ellos sacan su aparato y empiezan a chatear y no sé qué cosa no y son equipamientos que ya comparten en la vida cotidiana del ser humano a nivel global exacto exacto sí porque el internet no tiene fronteras uno puede comunicarse con alguien de europa de eeuu lo que sea ok bueno aquí ya tenemos una foto que también la me la mandaron a la rescate ya están mostrando la energía y se está viendo como una forma una nave entre la tormenta ahí se ve clarito una nave al costado se ven las energías que quiere decir que ya pienso que estos seres de ovni tantas historias vamos a tener cualquier momento sorpresa y no estamos preparados para esta situación a nivel global a nivel mundial exacto no de hecho si hay mucho muchas fotografías con cosas en las nubes que unos dicen que es una bueno bueno algo natural pero no a veces si siento si salen formas muy claro se muestran en una luz no estamos otro confuso al ver una realidad porque tenemos mucha la mente de energía confusa y lo hace enredar a esta realidad que estamos viviendo porque estamos viviendo como si fuera una película pero es una acción de la vida real con todo lo que estamos viviendo el tema es cuando nos encontremos con estos hechos mirando hacia el cielo y que va a hacer el ser humano exactamente gente que nos escucha por favor echan un ojito de vez en cuando al cielo también porque seguramente algún día ya van a ver algo así y toman fotos y igual lo publican para que ya la gente se entera ok seguimos con la siguiente bueno aquí fue en estos tiempos aquí en argentina esta semana que hemos tenido grandes hundaciones aparecieron estos fenómenos de telas que corrían por todos lados esa tela y pero con un millar de de arañas totalmente fue un fenómeno muy extraño nunca visto aquí en argentina después de este golpe de agua que estamos viviendo terriblemente este temporal que estos seres de otras dimensiones este espectáculo que estamos viendo que no puede ser que tantos millares de arañas están conviviendo en esta tela si, a mi me daría miedo estar alrededor de tanta araña mira aquí y bueno ahí está ahí se ve el agua hasta donde están los palos y como esa tela se corre así en el aire y ahí arriba las telas están protegidas por millares de arañas si, déjame aumentar ahí se ven millares de arañas sacadas por estas situaciones de estos fenómenos que estamos viendo día a día extraño ¿no? en este ciclo que estamos viviendo en la era de la etapa del futuro claro yo me pregunto así como bueno seguramente eso viene de un momento al otro ¿verdad? o tiene tiempo para desarrollarse así o es así como ya está no, no eso viene desde el momento y después desaparece son fenómenos extraños que no tenemos explicación todavía exacto por eso que van a tener que aparecer grandes estudiosos grandes profesionales de todo el sistema que estamos viviendo de cada conocimiento de cada estos fenómenos que están apareciendo a nivel global en el mundo claro vamos a ver si está rarísimo eso ok bueno aquí estamos viendo fotos increíbles como parten rayos en colores hacia la tierra del cielo esto nunca ha visto y estos son cambios que están apareciendo que lo está trayendo muchas sorpresas en el mundo si wow impresionante ok aquí algo similar bueno acá tenemos otra foto con distintas formas de rayos que parten directamente a la tierra es increíble que con las máquinas digitales podamos captar estas cosas nunca ha visto en el mundo ¿no? si increíble ok que es el misterio espectro rojo gigante bueno aquí la nota que requeteé también me interesó porque lo que estamos llevando estos estudios esta analización que están apareciendo si que misterios espectro rojo gigante en la NASA acata sobre México quiere decir que México estaría muy comprometido en estas situaciones de fenómenos paranormales ¿no? si increíble ok aquí bueno aquí vemos como una luz comparte en tres pedazos como si fuera un plato volador como lo busquemos a la vuelta y como alumbra así a tierra al fondo de las plantas increíble ver estas imágenes que están aportando cada vez la gente desde el mundo que están apareciendo son fenómenos extraños exacto si de hecho yo he visto sobre todo esa fotografía también en Facebook con mucha gente ya están compartiendo eso ahí se ve wow ahí se ve clarito como los rayos dan los tres arco iris es como que yo trabajo con los tres colores de la lámpara a los cuerpos humanos y el reflejo del sol es increíble ver eso que la naturaleza nos muestra hoy en este cambio de vida claro si por eso digo hay que ver el cielo porque luego se pierden tantas cosas luego hay halos hay muchas cosas que están pasando últimamente ok aquí es un poco más pequeño para que se ve bien ok bueno aquí te voy a mostrar lo que esto es que se ve aquí en Argentina en todas las rutas en todas las rutas se ve estos puestos santito, vela son como manejos rituales que va la gente a pedir por favor los problemas que están pasando pero no se dan cuenta que ahí están trabajando cosas negativas la persona va a dejar una ofrenda para de una salud de un problema psicológico pero ellos dejan esa ofrenda y no se dan cuenta que esas energías están apoderando a los pueblos a las ciudades en la ruta también tiene convenio de estas energías si miras a una botella de no se de que cosa pero de alcohol de alcohol si 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 ah increíble es increíble que estas cosas estén apareciendo acá en Argentina es increíble si si bueno yo no conozco a Argentina todavía pero pues si está un impacto ver eso que hay tanta gente haciendo esas cosas que bueno Argentina tiene estos manejos y México tiene San la muerte y otros países tendrán otro sistema exacto bueno aquí la santa muerte también lo ponen en muchos lugares públicos para que la gente se para y reza y no se que cosa claro eso le están dando le están dando entidades pasos para el manejo de los seres extraterrestres entonces la gente toman el manejo del esqueleto y están dando una puerta abierta para los seres de otras dimensiones para que puedan actuar y tener influencia sobre la vida humana así es así es abriendo una puerta ahí ya luego viene lo malo no claro bueno aquí en esta foto vemos que aquí en Argentina estamos todos con el manejo del gauchito Gil me dio por ir a investigar y observar me encontré con caja de vino que significa la sangre vino tinto velas prendida si ahí tenemos después encontramos fotos contamos cosas con escritas acá dentro está la reja he visto esqueleto de San la muerte con velas negras prendida era de día yo estaba en ese momento mirando y sacando la foto era impresionante el dolor de cabeza que tenía si y lo almario que me agarraba notaba que había una fuerza de influencias malignas que están aportando esas energías bueno esa cosa me acuerdo aquí en México se festeja también bueno existe lo del día de los muertos pero ya es ya más positivo digamos porque están poniendo cosas de familiares etcétera pero esas cosas ya son malignas verdad entonces y eso son cosas entidades que le está abriendo la puerta a los seres de otras dimensiones ellos saben todo el conocimiento el error lo tenemos nosotros lo hemos alejado de la vida de Dios nada más si estamos viviendo la parte de la autoridad todo lo malo vale uff ok vamos a la siguiente fotografía creo que es otra bueno aquí la tomé de lejos otra posición porque todas las esquinas en los pueblos hacen este tipo hasta más grande he visto y se meten gente a pasar el fin de semana o ir a compartir unas aguas tomar los mates con las entidades y esas entidades están comprando nuestras almas mientras nosotros estamos compartiendo ese rato no lo damos cuenta que estamos entregando el alma a estos seres de otras dimensiones a las fuerzas malignas sí sí está gigante eso ya es como ya la estatura de un ser humano sí sí muy grande hasta tres cuatro personas se meten adentro y al fondo está el santo increíble hasta un banquito para la gente nueva que venga que espera a su turno no claro y lo que he visto es que he visto cada persona que va a compartir la tarde ahí le dejan un cigarro le dejan una bebida una botella de vino le dejan ofrendas o van a escuchar música rockera y todo eso asuma y le dan vida a estas entidades y no se dan cuenta que esas influencias se van apoderando nuestra aura claro bueno aquí vemos de una persona acá en argentina es increíble que se ha hecho un tatuaje en todo el cuerpo y en las manos en boca el sol concierto porque no se da cuenta que las manos de cada parte nosotros tenemos cierta chacra que significa las energías entonces está compartiendo esas manos cruzadas es como que está haciendo un bloqueo energético su propia aura y dándole las entidades negativas su fuerza a su cuerpo diabólico bueno aquí es increíble como una vela prendida y al costado la vela redentirse nos da una imagen de una virgen una virgen como que está pidiendo una ayuda nosotros que podamos entender que estamos pasando un momento difícil es decir que lo hemos alejado de estos seres que son los convivientes de nuestra tierra que nos protegen nuestra vida claro impresionante esta imagen ok bueno aquí estamos viendo también capaz que ha visto la noticia increíble el rayo que cae sobre la cola del avión que fue en esta semana no si se fue por todos unidos en que pueblo pero fue impresionante como muestran las energías es como que te tirme te están tirando con bombardeo los seres de otras dimensiones es insólito que estas rayos de energía tomen posiciones y no le ha ganado un avión que no no la corte por la mitad ajá si es cierto porque es una fuerza de no se cuantos amperes o voltaje que lleva ese rayo y sigue intacto el avión ¿no? si solamente la estropeo un poquito pero increíble porque si cae una cantidad de energía calculo yo que tiene que hacer un manejo de cortarla ahí donde cae el rayo o tomar energía y hacer una descarga y prenderse fuego o explotar andale increíble la foto bueno aquí estamos viendo con más claridad otro rayo como parte en pleno día que se ve la foto como un rayo del cielo parte hacia tierra es algo llamativo algo está pasando y nos estamos dando cada vez con la cabeza que estos temas son muy complicados ya no son un tema de afición es un tema de la realidad hay que estar muy alerta en estas situaciones que estamos teniendo cada día que estamos viviendo de estos fenómenos extraños así es bueno aquí vemos también una foto donde aparece en una oscuridad en un parque una persona caminando un fantasma una energía perdida por decirlo que esa energía haya muerto ha tenido un ahorcamiento no sabemos que viene pero se muestra esa mujer caminando como un ser viviente un llamativo de esa alma esa energía perdida caminando por ese parque bueno en esta foto la tomé de una nota que vi donde aparece un famoso hoyo un pozo a tierra dicen que se escuchan voces que es el infierno y que de ahí puede ser que haya seres humanos que sienten voces y grites que estaría una imagen presentando como sería el infierno para el ser humano tomado por satanás wow aquí está viendo el famoso hoyo si que estábamos viendo la foto recién en una ciudad increíble el pozo que se ha hecho un hoyo profundo hacia abajo a la tierra que dice que de ahí pueden salir los seres extraterrestres si de hecho en todo el mundo aparecen esos hoyos enormes y claro porque pienso que durante estos tiempos que van cayendo esas tormentas esos rayos increíbles a tierra y están haciendo pozo hoyo hasta abajo y algo tiene un misterio tiene que ver en el tiempo se va a ver claro ok bueno aquí se ve una foto tomada donde se ve a lo lejos un ovni ahí se ve un ovni pasando por la nube fue tomada con una cámara especial y ver como pasa un ovni por entre medio de las nubes si todavía es un misterio no si aquí en México sobre todo se ven muchísimos ovnis como nadie tiene explicación que es no es helicóptero no es avión ni un como se llama un balón o algo así ok no la toman todavía con con un gran conocimiento si y a pesar que ya está abierto el manejo de expertos y investigadores de ovni se ha abierto para surtos de investigaciones o allá en el mundo así es bueno aquí vemos una imagen donde ya están apareciendo hemos hablado de los tatuajes los nuevos tatuajes que están apareciendo sobre imágenes sobre la cabeza del ser humano estas son señales que son portadas por seres de otras dimensiones para que nosotros guiemos esta algún significado tienen para que el ser humano se haga estos grandes tatuajes no claro si parece que es de moda porque mucha gente ya se ponen por lo menos ese símbolo los triángulos ah bueno la cabeza o en el brazo en las piernas he visto mucha gente así si pero esos símbolos no lo hace la persona si está bien de la mente espiritualmente no lo hace eso lo hace porque está dominado por seres de otras dimensiones quiere decir que si tú te haces un tatuaje en una parte de la cabeza ya tenés una marca por esos seres de otras dimensiones ya son marcados por ello claro y para toda la vida no porque mucha gente no las quitan y luego imagínate gente ya grande de 60 años todavía con esos tatuajes ya no no ya no se lo saca ya no te lo saca más exacto bueno aquí tenemos una foto ya es muy comprometida se ve jesucristo una señal en la cruz donde ya se ven las explosiones del planeta que hemos tenido esta semana estos días viendo en el mundo las explosiones que han aparecido por todos lados algo es como que nos están avisando tenemos que estar atentos a estas situaciones sí sí hay mucha bueno sobre todo en facebook luego se comparten ciertas imágenes como esa así como algo va a pasar es que no sé el mundo ya se ha volvido muy loco últimamente y ahí va no es que el mundo está muy loco lamentablemente vivimos vivimos poseídos por ante entidades de otras dimensiones que no la conocemos que son invisibles porque hay cosas insólitas que no puedo entender que un ser humano lo haga exacto no así tienes toda la razón porque el mundo es normal digamos ha corrido millones de años alrededor del sol y iba a seguir así lo que está pasando es más bien por el mismo ser humano que abre esas puertas no claro es parte de la propia entidad de nuestro cuerpo todas las cosas exacto ok aquí tenemos otra foto bueno aquí vemos una foto como la chica está parada en un camino y lamentablemente se ve en el costado como un fantasma la abraza a la chica como la toma la cámara y una foto negra y blanca quiere decir que ha sido una foto ya tomada de mucho tiempo no exactamente pero si se nota claramente hay un ser que está tomando el brazo no hacia la cintura ajá y ella está parada como para sacarse la foto y no se di cuenta me imagino no 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 se da cuenta si invisible ajá increíble ok esta impactante esta bueno aquí ya están mostrando una especie animal tipo ser humano algo como si fuera que no es normal de la naturaleza la han captado en algún lugar donde yo la tomé es impresionante que ya estos animales o monstruos que están apareciendo en estos tiempos día a día vamos teniendo sorpresas también sobre los manejos de los rayos o energías que van cayendo a tierra que son transformaciones sí increíble no he visto un vídeo todavía de eso pero digamos en la televisión luego no no se ven esas cosas no es más bien que alguien lo sube la televisión es un mundo aparte y por la parte de la red el internet este comparte otra vida distinta ajá eso estoy completamente de acuerdo porque hay mucha censura en la televisión ya no dicen a lo que está pasando o modifican tal vez una noticia que no pueden escapar ok bueno aquí ya estamos viendo la parte del mundo como trabajan la sonora las ondas magnéticas por la cantidad de radares que deben ver en la luna no exacto bueno aquí tenemos un pentagrama que también lo saqué por una persona que tengo conocimiento y contacto que me está mandando materiales sobre estas influencias que están apareciendo sobre los teléfonos acá vemos un pentagrama como trabajan las ondas magnéticas y como llegan a nuestro cerebro bueno aquí ya tenemos un pentagrama más clarito un teléfono las antenas donde parten todas las ondas magnéticas del internet pero también como supera al sufrimiento de las criaturas a nuestro cerebro también claro de hecho esos tores ya se ponen hasta en méxico ya en muchos lugares digamos la gente está preguntándose para qué sirven no porque no es tanto por mejorar la calidad etcétera porque todo funcionaba antes ya también sin esas tores pero ahorita ponen más tores y más tores y hay gente que dicen que podría ser por control de mente que están emitiendo no sé señales de ahí o quien sabe bueno como no hay no no en las torres salen se salen directamente señales del internet que van a los teléfonos a las computadoras al móvil o sea en el aire ya estamos tomados por ondas de energía y entonces están en el aire la energía pero también van a bajar muchos problemas a la parte cerebral a las criaturas que no tienen la cantidad de voltaje de energía para sostener esta cantidad de ondas que están funcionando la pierna claro sí están ya existiendo aunque no tienes un aparato pero las ondas siguen entrando en tu cuerpo no y las ondas si vas vas en un coche adentro del coche va manejando tenés ondas positivas y negativas cuando tú hablas por teléfono estás teniendo las energías continuamente que están girando dentro del móvil sí y vas en un colectivo un avión es lo mismo claro ok siguiente foto bueno la foto acá ya nos dan un espacio de parte de conocimiento estos serían los seres de otras dimensiones que no son carnales son luces son invisibles y son los que están entrecediendo en nuestra mente en nuestro cerebro hoy en nuestra vida y entre medio de la tecnología bueno aquí en la foto del amigo de méxico que vamos a escuchar más más adelante el comentario de él cuando yo tuve que interceder cuando él necesitó ayuda en un programa en vivo de radio en méxico llamaba el mundo para lo mal de bane él pidió ayuda y pues entre medio de la radio pudimos hacer un láser de argentina y poder curarlo a distancia y sacarlo del problema que estaba sucediendo él en su momento en su vida ok si al rato ya ponemos el vídeo ya lo tengo ya bajado bueno vamos a la que es la última y bueno aquí estamos siguiendo con los manejos que cada día más los tatuajes están afectuando el cuerpo el aura aquí estamos dando viendo que están haciendo un tatuaje aparte de la antena receptora de nuestro cuerpo hacia abajo eso significa que hace un bloqueo energético del positivo al negativo el cuerpo humano ahí he tenido experiencia porque cada vez cuando atiendo personas la mayoría de personas de pacientes que vienen siempre tienen un pequeño tatuaje y no sabe que ese tatuaje le está haciendo una influencia y yo logrando mi conocimiento del tratamiento para poder desbloquear esos campos magnéticos trabajar sobre la chacra continuamente poder abrirla para que esas energías o tatuaje no pueden seguir influyendo la energía negativa en su propia aura claro bueno ahora sí voy a esas fotos son de mi parte y quiero decir gracias por compartir también esas cosas en sus propios muros porque bueno de hecho eso fue el programa pasado muy muy bonito que la gente ya empieza a compartir esas noticias igual acá gracias viviana no sé si nos estás escuchando por ahí igual gracias por compartir el programa etcétera porque si nadie comparte nadie lo sabe entonces si es muy importante que entre nosotros compartimos otra cosa también ahí de su facebook he visto también que están compartiendo los vídeos etcétera porque los vídeos sobre todo ahorita como están en el canal de Ustream primero y luego lo subo a YouTube pero por ser pobre digamos no tengo la opción de bueno que se quedan más días que 30 días aquí no entonces si hay una opción de tener el programa profesionalmente pero cuesta muchísimo dinero entonces mientras utilizamos lo del gratis ya están 30 días todavía visibles aquí también sin censura sin nada de hecho la última vez el programa 14 ahí incluimos un vídeo que que bueno que podría tener algún copyright por eso no lo podría subir el vídeo en el vídeo de bueno cuando lo subí a YouTube pero aquí lo pueden ver el programa completamente bueno ya saben 30 días tienen tiempo si no quieren abrirle tres vídeos en YouTube porque en YouTube ya lo puse como tres vídeos bueno dos vídeos de nosotros y el vídeo que es de otro usuario y aquí ya lo pueden ver todos los programas pasados también está todavía visible de hecho cuando ya están viendo este programa en vivo programa en vivo en la pestaña de vídeos ahí lo ya lo van a encontrar los vídeos que nos quedan acá bueno eso sería todo para para lo de los vídeos bueno fotografías más bien tenemos también un vídeo no sé si quieres que ponemos el vídeo de una vez o quieres platicarnos otra cosa de mientras no póngalo para que siga no sea tan lejos el programa para que la gente no se pierda exactamente y después después seguimos charlando después sacando conclusiones exacto ok les voy a poner el vídeo aquí está dura como déjame ver dura 13 minutos 52 segundos empezamos ok comenzamos si dale bien mi nombre es Hugo Sevillo y vivo en la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, México bueno Hugo quiero que me cuentes un poco de aquella vez que tuviste este problema cuando estuvimos haciendo el programa con Vane la situación que te estaba pasando a ti cuando eh tenía esos grandes problemas si Marco enseguida recuerdo que era la noche escucha si, si, si vos dale la mano eh hubo pasión programa con Vane en ese tiempo pues Vane tenía un público bastante diferente llevaba muchos temas y yo en aquel momento y yo en aquel momento en aquella ocasión yo ya había hablado anteriormente con otras personas que solo me decían que tenía un problema pero no no lograban ayudarme o solo o solo pues usted sabe vos sabe o sea solo me decían cosas pero no no se afectaba nunca un arreglo a mi situación eh había recorriendo muchos problemas había recorrido algún otro algún otro lugar fui a muchos aquí en la ciudad fui a muchos lugares incluso este me enferme en varias ocasiones eh y no encontraban este que era lo que tenía pues ya había quedado hospitalizado y no, no, no no encontraban este la cura y pues fue como me animé una, una noche que yo tenía cierta eh pues sí interés en escucharme a vez de haber escuchado a vos yo dije bueno pues creo que es el momento de hablar y fue como vos me atendió y fue una sorpresa para mí decirme que estaba tenía un amarre o amarrado y de ahí cuando empezamos a trabajarte a influirte de aquí de Argentina tú empezaste a sentir un cambio estando viviendo ahí en México a distancia sí fue una cosa muy fue una cosa muy sorprendente porque yo recuerdo que en aquella ocasión solo le di mi nombre posteriormente después recuerdo que también vos me dijo traerme traerme o mandarme fotos por por facebook eh de cuerpo completo eh yo recuerdo que incluso este yo anteriormente le había comentado que había puesto mi nombre en una veladora pero vos me había dicho que eso estaba mal que pues como yo ya estaba arañado lo único que yo hacía era que entraba más daño a mi persona entonces en el momento en que yo le mando mi foto por facebook a la semana más o menos como a las 5 o 6 días yo me empecé a dar cuenta de muchos cambios y después de ese tiempo cuando estaba pasando esos momentos difíciles que estabas viviendo qué era qué situaciones se encontraba qué síntomas tenía antes de conocerme de llegar a este programa que estábamos dando con banner de hablando estos fenómenos cuadernormales que estaban entrando al mundo ahí en méxico eh si yo tenía varios varios problemas incluso este como dije anteriormente me enfermé muchas veces eh en una de las veces que no que me enfermé me acuerdo que me sentía muy pesado de cuerpo me sentía como si yo trajera no sé como una o dos personas encima de mí me sentía bastante pesado eh los dolores de cabeza incluso eran bastante fuertes había noches en las cuales yo me acostaba con el dolor y amanece con mucho dolor de cabeza además de que la debilidad no se iba me sentía constantemente débil y enfermo aparte de eso este tenía muy poca relación con las personas ya que incluso hasta recuerdo que en algún momento creían que yo me estaba volviendo loco así que era un drama muy difícil que no le encontrabas una explicación a tu vida en ese momento que estabas viviendo cuando estaba mostrando recién a estos conocimientos que hoy se hace conocido que estamos atrapados por seres de otras dimensiones por rituales de espíritu magia negra todo lo que se ve en esa ciudad de de méxico donde tú estás viviendo de hecho eh cabe recalcar que en algún momento este pues yo le pregunté incluso a vos a que se debía tanta tanta enfermedad tantos problemas que tenía y vos me dijo yo tenía un daño de carácter negro o diabólico estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo a estas situaciones que estabas viviendo y que estabas pasando en esos tiempos cuando todavía recién no como hoy que ya hay un reconocimiento fundamental a nivel internacional en el mundo que estamos atrapados por cosas negras diabólicas satánica a lo que estamos viviendo ya en este futuro si mire hay un detalle que quisiera reconocer porque incluso en en algunos momentos en que vos me estaba ayudando por medio de mi fotografía y hubo lugares en los cuales yo iba donde había mucha gente lugares en donde yo digamos acostumbró ir a tomar con mis amigos juntarme pero en muchas de las ocasiones yo llegaba a mi casa y llegaba muy muy agotado muy cansado y yo siempre decía pues de qué se trata esto porque el agotamiento si lo único que hice nada más es tomar y divertirme pero yo recuerdo que incluso vos me dijo una vez de que ya tenía yo problemas anteriormente había problemas anteriormente arrastrando ahora si a eso le agregamos que en muchos lugares hay mucha gente inconstantemente tomando energías en muchas de las veces uno sale de ahí descargado totalmente y yo nunca entendía eso hasta tiempo después o sea que no tenía conocimiento había personas que estaban poseídos por esa mala influencia y que realmente en tu vida te encontrabas con un agotamiento físico que ella esa energía de esas personas te chupaban a ti mismo sí eso me llamó mucho la atención por la cual yo hablé con usted con vos a razón de que en alguna ocasión usted estaba haciendo un programa con Vane hablando de un programa que se llamaba en ese momento vampiros energéticos que al tiempo se escuchaba de risa por el tema pero cuando me puse a escucharlo me puse a escuchar a a escuchar a Vane me puse a escuchar a al licenciado Jorge Alberto Sosa me di cuenta de que esas situaciones son más son más común de lo que uno cree y aunque se oiga de risa por los años que estamos viviendo con los avances de la tecnología no nos damos cuenta de que hay energías invisibles de las cuales se alimentan de los seres vivos y yo fui una experiencia viviente de eso o sea que antes no tenía conocimiento nada a estos sistemas ya superando lo que una magia negra o rituales porque estamos hablando ya de vampiros energéticos que hoy realmente estamos atrapados por estas entidades desconocidas en este mundo sí desgraciadamente ahora con el tiempo después de que el licenciado Jorge Alberto Sosa me ayudó ayudó a mi vida y ayudó a mi persona ayudó a mi entorno este tengo que entender y tengo que declarar verdad de que muchas veces gente que no busca ayuda o no no hace lo posible por ayudarse en la mayoría de las veces si terminan con esquizofrenia o mal de la cabeza de mentes y en la mayoría de los casos pues terminan en suicidio de hecho quisiera comentar de que en algún momento cuando yo me sentía totalmente desesperado cuando yo hablé al programa de Vane yo tenía pensamientos muy suicidas de hecho estaba atravesando por una depresión bastante grande incluso y hoy cómo se encuentra México en estas situaciones tú que estás viviendo ahí en estos sistemas diabólicos eso eso es desgraciadamente es un tema muy muy difícil porque ahora es más se ve más la maldad que más que la bondad sobra la gente que te da una cerveza pero no pero faltan personas que te digan te doy un taco o un burro o sea que no importa la maldad a todo lo que da o sea que totalmente en México es como que la amistad del ser humano está compartida en distintas formas ¿Vos me escuchas? Sí Bueno ¿Me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando Hugo Bueno Sigue hablando nomás Sí ¿Vos me escuchas? ¿Me escuchas? Sí ¿Me escuchas? Sí ¿Me escuchas? Sí te escuchas ¿Tú me escuchas? ¿Vos? ¿Me escuchas? Bueno, bueno Hola Bueno ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Sí ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando Es que se apagó el sonido ya no lo escuché en que nos quedamos ahora me escucha si lo escucho bueno va a ir terminando o sea que ha encontrado un alivio en esos tiempos del momento difícil que tuviste viviendo si este es incluso a mí lo personal fue muy sorprendente porque no comprendo a pesar de que ya pasó ya más de un año casi dos años de que licenciado jorge abel costosa me ayudó este como es posible que de tanta distancia desde un país a otro desde desde bastante bastante distancia como se pudo haber logrado un cambio en mi vida tan notable tan notable a pesar de la distancia de argentina a méxico así es de argentina para méxico es increíble gracias a la tecnología para poder compartir en estas situaciones que estamos viviendo este cambio si es un detalle incluso que mucha gente lo toma como como vacío lo toman como juego pero hasta que no están metidos en un problema serio hasta entonces mientras la gente que escucha esto lo muchos de los que no creen o atacan diciendo que son puras afarronadas porque no han vivido una experiencia como la mía que no le deseo a nadie que la viva realmente pero si en algún momento llegaron a tener un problema como el mío yo creo que lo principal antes de juzgar sería buscar ayuda bueno hubo de parte aquí de argentina como yo licenciado en parapsicología tener esta experiencia vivida contigo a méxico o entre medio de un programa de radio quiero como para ir despidiendo cerrando tú de méxico esperando para abrir puerta a esta gente nueva que están necesitando ayuda espiritual no miren de hecho que bueno que me comentan esto porque como dije va a haber mucha gente que incluso van a tener dudas o van a decir ok pues como es posible simplemente me gustaría que se comunicaran con el licenciado jorge alberto sosa y que nada más le pregunte cómo ven su vida sin necesidad de que le cuente sus cosas los problemas que están pasando y el mismo incluso con el sonido de su voz este se va a dar cuenta sobre qué problema estaría arrastrando la persona le digo no personal yo me dio fui una persona que se dio cuenta enseguida al momento de hablar con el licenciado sosa y fue fue muy sorprendente bastante a pesar de tanto tiempo lo sigo reconociendo como algo muy sorprendente de que hasta gracias a la tecnología hayamos tenido un acercamiento como como de persona a persona así bueno daría a esas personas que no conocen la licenciado sosa que no consultarán realmente se van a llevar una sorpresa así definitivamente es una sorpresa tan grande que incluso no no va a haber palabras para describir hacer una sorpresa muy grande bueno hubo quiero que tú dejes tu nombre tu detalle desde la ciudad que vive para la gente de este testimonio real que hemos vivido contigo durante estos años sí claro que sí mi nombre mi nombre en facebook es el ave de fuego brillante pero mi nombre personal es Hugo Sevillo tengo 35 años y vivo en la localidad de ciudad juárez chihuahua en méxico para cualquier persona que desee investigar acerca de los temas de los cuales yo viví con el señor sosa está mi facebook abierto como el ave de fuego brillante bueno eso fue la grabación con el vídeo muy impresionante porque bueno como ya sabemos tú estás en argentina y él está bueno vive aquí méxico entonces todo ya se puede hacer a distancia bueno cuéntanos un poco más sobre este caso para la gente que no sabe qué ha pasado bueno en este caso cuando empiezo a tener mis primeros programas de radio a la ciudad de méxico que me llevo durante dos años compartiendo con con bane el productor de la radio cuando estaba haciendo el programa de radio en un momento suena el teléfono y bane da en pase al aire libre cuando hubo aparece pidiendo por favor una ayuda urgente estamos hablando de estos temas y él se encontró va muy apresionado en esta situación pidiendo una ayuda entonces me dice van es jorge de argentina ya que estamos compartiendo con este programa el radio en vivo hemos tenido esta sorpresa tú harías capacidad que tiene como profesional de ayudarlo a este muchacho a hugo entonces le digo a van es miraban es voy a hacerlo vamos a intentarlo tomarle los datos nombre el apellido de él yo lo voy a influir de argentina distancia por entre medio de las redes cuando ya estaba estudiando esta experiencia entonces dame unos días unos 15 días que lo voy a trabajar y después esos 15 días en el próximo programa van es volvemos a llamar a esta persona para que aparezca y diga a ver la verdad cómo está pasando su situación de vida y lo que estaba pasando entonces hugo llama sale al aire en el aire en ese momento conmigo pasa a dar el tema que le había pasado el cambio que había tenido y van se había quedado sorprendido como había llegado yo con poder de ayudarlo de esa distancia que estábamos viviendo claro y bueno por ese momento que corta hugo salta dos llamados más cuando ya estábamos por terminar el programa porque yo acá argentina la hacía las dos de la mañana y ahí en méxico eran las nueve de la mañana y terminaba sobre las once de la mañana el programa en vivo entonces salta una persona que era músico también contando una historia que él decía que no podía hacer que no podía vivir tampoco porque se encontraba que los instrumentos tocaban sólo y que no podía dormir porque había sombras veía fantasma etcétera y bueno también pedimos los datos completos estamos de esta persona de este artista para poder ayudarlo y pero lamentablemente no daba el horario se terminó el programa y nunca más pude tener el contacto porque ya después se perdió el contacto pero gracias a dios con hugo o entre medio del internet me pude seguir conectando y poder seguir charlando como hasta hoy que tenemos una gran amistad y conversación y gracias a él poder compartir esta experiencia vivida de este caso real que se puede influir una persona a distancia por entre medio de las redes sociales no claro no eso es una cosa muy buena lo de internet porque mucha gente seguramente está viendo ahorita el programa y igual sienten algo anda mal y se preguntan pero cómo cómo puedes ayudar tú a ellos entonces bueno igual abajo del vídeo cuando ya está en youtube voy a poner los links para que pueden ustedes contactar a jorge por facebook por email lo que sea y ahí se ponen de acuerdo entonces bueno y te explico siguiendo este tema ayer acabo de recibir un mensaje por facebook y un caso muy grande de miami de una persona que no le encuentra nada y me contaba que cuando hay momento que se altera el cuerpo va directamente se interna dos o tres días en el hospital se han hecho lo de estudio y no le encuentra nada estamos en este trabajo de ahora de tener contacto para empezarlo a influir primero le pedí que me mandara a los estudios clínicos por entre medio del facebook para tener un comprobante y empezar a analizar para empezarlo a trabajar en otro caso más como si fuera el de hugo muy bien muy bien bueno yo cuando escuché la entrevista me di cuenta de varias cosas como estaba hablando del suicidio etcétera eso se nota mucho ahorita aquí también yo conozco mucha gente que dicen ya no quiero ya ya quiero morir quiero matarme etcétera eso es algo muy preocupante porque sobre todo es gente joven porque pueden tener un futuro por adelante no pero ya ya están empezando en pensar en quitarse la vida es algo muy 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 triste en esos tiempos y bueno en lo que en lo mío que voy llevando el manejo de las personas que hago una consulta común tec psicológico y en estas preguntas diez preguntas que tengo me tiene que preguntarme si no sino y cuando vos llegas al tema del suicidio lamentablemente ahí te encontrás que la persona está en ese cuadro la mayoría de gente que pasar por la parte de la muerte por no tener ganas de vivir si es algo muy triste porque no tiene que ser así bueno yo bueno confieso algo yo también cuando tenía como no sé entre 16 y 18 años también estuve en esa cosa de ya no quiero vivir y poco cosas bueno por tonterías así bueno me gustaba una chica y en una fiesta y todo fue muy bien y ya fue al baño y regresando y esa chica estaba ya con otro y ya ya pensé ya para qué ya el amor ya no existe y yo por tontería ya pensaba en suicidarme gracias a dios ya sobreviví ya tomé mucho alcohol así que quería morir morirme envenándome del alcohol pero ya no pasé pasó el suicidio no pero si aprendí de esa lección y bueno ya pasaron ya como 30 o más más años después de ese incidente y ya que bueno porque la vida es hermoso bueno bueno hermosa la vida hermosa entonces digo no hay que pensar por situaciones difíciles que tenemos ahorita porque si hay hay mucha cosa muy preocupante no sobre todo los gobiernos que tenemos todos creo que nadie está de acuerdo lo que está pasando es los sueldos no suben hasta bajan ya no alcanza dinero no hay ahorros etcétera y mucha gente dice no ya estoy harto ya no quiero vivir entonces creo que ahí hay soluciones para todo qué soluciones podrías tú aconsejar al público y en este momento que ya estamos viviendo y en mi parte que me estoy dando cuenta y que estoy descubriendo estas cosas insólitas entre medio de la cantidad de la gente que vos vas trabajando que vas aprendiendo como el caso tuyo que lo viviste en carne propia si tuviste una experiencia vivida pienso que la gente lo que tiene que ponerse en este momento es rezar el padre nuestro y buscarlo a cristo a dios porque dios existe gobierna nuestro mundo él necesita mucho de nosotros y no lo dejamos ganar por estos seres de otras dimensiones le pongamos rituales satánico lo que cualquier nombre pero hay ese misterio oculto que nos está atacando y nos está llevando a la muerte porque estos seres que no creen en dios es la presa principal que somos nosotros que nos está quitando de la vida de dios exactamente si no hay que desviarse hay que pensar positivo y en dios sobre todo porque como existe el mal existe el bueno tan bueno si existe lo bueno también no entonces pues si la vida es la bueno no tan larga pero tenemos ahora muchísimos años por vivir y bueno lo que yo siempre aconsejo a la gente es que si no están conforme con el sistema pues que salgan del sistema ya no compran en esos centros comerciales mejor compra más barato económico y y hasta mejor calidad con los puestos en la calle de gente del mismo país que hacen las cosas y ven en las frutas en vez de comprar cosas que son alteradas con gmo y todo eso de monsanto etcétera porque cuando ya uno está alimentando el sistema claro ya estás en el otro lado entonces mejor regresa te a la vida como debe de ser y igual no viven en la separación porque la separación también es muy muy triste porque uno ya no siente que está amado no 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 siente que tiene amigos nada más por chat de vez en cuando no así como pero ahí tenemos otro tema el manejo de las separaciones tenemos personas que son influidos por posiciones malinas y trabajan sobre la persona para destruir la familia o romper la pareja directamente ese es otro tema que para la justicia o las autoridades no conocen exactamente sí 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 hay mucha seducción sobre todo en las películas en revistas etcétera hasta en los periódicos cuando uno camina en la calle y ya ver cuando primero la violencia que para que ya te tengan bajo control por el miedo pero también luego una chica guapa no entonces la gente nada más de eso y es como mensajes subliminales o te lavan el cerebro para que te concentras a esas cosas que que ves no los anuncios etcétera entonces uno piensa luego en una mujer bonita que ven que ha visto en periódico en una película y quiere eso no y cuando tiene uno ya una mujer en la casa ya ya no es tan interesante porque haya otra cosa más bonita en la tele no así entonces no 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 hay que caerse en esas seducciones hay que concentrarse mejor a su propia vida a su propia familia porque cada quien tiene alma tiene corazón siente tristeza cuando uno no no lo trata bien etcétera entonces hay que hay que concentrarse a su propia familia y luchar para la unión y no es como cuando hay una pelea y diciendo ya lárgate no 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 hay que joder a nadie hay que buscar a solucionar tal problema que se muestra y juntos así como digo bueno hay mucha gente de veras así como no sé cómo está en la situación en tu país jorge porque pero aquí en méxico ya conozco mucha gente que luego salen de la familia hasta menores de edad etcétera porque ya no aguantan el papá o la mamá o al revés que se pelea mucho en la casa y ahí empieza uno ya sale y ya la vida es carísima y muchas terminan en la constitución y por lo que sea bueno yo acá en argentina ya lo estoy viendo personalmente y lo viví personalmente entre el año 2005 al 2007 viví una cosa nunca ha visto en mi vida me quedó grabado ya en el próximo programa voy a poner los materiales reales los papeles reales de esta historia que viví y hoy estoy viviendo con los mismos pacientes en caso en hace unos días me tope con una persona que está con los chicos le fue la mujer de la casa él vino a verme la justicia le dio los chicos a poder de él y él me decía jorge es muy difícil cuando uno tiene cuatro chicos y no está la madre es como un vacío y yo tengo que hacer de padre y de madre y ahí me doy cuenta el valor que tiene una mujer en una casa sí exacto sí sí una mujer en casa no es un robot no es una no sé una máquina que nada más está para para limpiar la cosa también una mujer tiene muchísimo corazón a veces hasta yo creo más corazón que un hombre mismo porque la mujer ya da vida al hijo a la hija no y y da todo no entonces hay que respetarla aunque luego hay peleas familiares etcétera pero eso nunca debería ser tan o más grande que el deseo de vivir juntos porque es muy fácil hacer una o está en una pelea y a correr a alguien pero al final cuando va todo mal ya se había podría ser bastante trágico el final entonces mejor hay que buscar soluciones y platicar tranquilamente oye mira aquí ya no alcanza dinero para tal tal cosa que es bueno para poder buscar las soluciones yo pienso que he tenido en la mente hace poquito lo que estoy viviendo en esta zona que trabajo yo que me encuentro con estas muchas situaciones yo pienso que no tendría que ser tan difícil de poder tener un diálogo o conversar con ambos profesionales médicos policía jueces intendentes los que manejan en grupo poder sacar una conversación de dejarnos de joder de tenernos odio o algo sobre el mismo profesionalismo y poder sacar estas situaciones adelante que estamos viviendo día a día exacto pues sí la vida no es fácil pero juntos se puede solucionar muchísimas cosas bueno no se van a en este momento sí como estamos compartiendo contigo a distancia y haciendo otros programas que hoy estamos hablando en el tiempo van a tener muchas referencias porque van a decir no esta persona no estaban lo o estaban hablando mentira es la verdad y la realidad humana que estamos viviendo hoy porque lo estamos tocando en propia carne tú has tenido tu propio problema que estuviste contando y yo tendría la otra parte mía como llegué a ser profesional a este conocimiento que tengo hoy claro sí que somos seres humanos no no somos programados para cumplir cierta cosa muchas cosas de nosotros también podemos decidir podemos decir no en vez de decir sí señor sí señor podemos decir no no me gusta eso no me gusta sufrir no hay que buscar soluciones y siempre es más bonito estar unidos a buscar una un camino bonito no un camino positivo y salir sobre todo de ese sistema que ya está para mí ha construido para que uno ya vive solo y nada más trabaja para tenerlo más nuevo y vivía para trabajar no para pagar sus tarjetas de crédito y eso ya no es una vida bonita pero antes en la vida cuando la vida normal de uno trabajaba compartía vivía era feliz en cambio de que llegó el año 2000 es como que entramos a un túnel donde entramos el odio la envidia la soberbia y terminamos en un infierno el propio humano en la misma muerte a pesar que el oro el dinero la riqueza nadie se la lleva porque lamentablemente cuando partimos de este mundo nada lo llevamos exactamente si todos vamos al mismo lado mismo lado sí sí porque bueno uno nace sin nada y se va a morir sin llevarse ni un centavo entonces eso la biblia está bien escrita pero que la biblia está bien escrita exacto así ahí está si hay muchas cosas que uno puede encontrar en la biblia porque bueno si creen o no creen en dios etcétera pero bueno hay que ver la biblia y ahí encuentran también muchísima respuesta de sus propias preguntas es que los problemas siempre han habido no no nada más hoy han habido miles de años atrás también claro ya no 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 con celulares etcétera pero con otras cosas que uno quería porque es que pasa es que pasa que en este siglo no estamos preparados no tuvimos una educación para enfrentar esta situación que estamos viviendo claro no aparte todas las cosas están avanzando pero así como un cohete no digamos hemos vivido a cientos de años casi igual con las mismas cosas mismo sistema pero de repente cuando empezaron a inventar el foco el radio el internet etcétera ya está disparando a una velocidad enorme entonces digo yo no me he podido imaginar de niño que voy a estar algún día platicando con alguien con el teléfono y sin cables he visto nene de 4 o 5 años como maneja los teléfonos imagínate imagínate y así va a ser así como están experimentando con tanta tecnología etcétera yo creo ya en 10 años lo que estamos platicando a lo mejor ya es tan viejo que la gente cuando ven el vídeo dicen a poco todavía menciona aquí un celular ahorita tenemos un chip en la cabeza y hace lo mismo no es como decía hugo como puede ser que jorge pueda llegar a distancia a un lugar a otro no estas son son experiencias de cada uno un don que va teniendo de cada persona exactamente sí 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 yo de hecho voy a ver bueno como ya subo de todo eso a youtube ya en 10 años lo voy a publicar los vídeos desde nuevo y que se ha cambiado con toda esa tecnología y todo eso si no la distancia bueno ahorita hay que aprovecharse de las cosas buenas entonces igual si ustedes que están viendo el vídeo sienten que porque puede ayudar en algo con mucho gusto contáctalo porque cuando hay muy poca gente que está a su nivel digamos que sabe tanta cosa digamos porque está trabajando desde muchísimos años en eso y aquí lo tenemos en vivo igual si alguien quiere comentar algo en el chat todavía estamos aquí en vivo transmitiendo no es no veo así como mensajes todavía estoy vamos a ajustar un poquito el chat no hay mensajes a lo mejor la gente todavía anda igual poco tímida porque cuando es bueno muchas cosas ya son muy personales tal vez bueno no es necesario ahorita que comentan pero mandarle un mensaje si se sienten algo y se puede tratar también confidencialmente no 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 queremos quemar a nadie en estos programas ojalá ya no ayuda yo mientras vaya trabajando aquí para adelante como hice con hugo de méxico voy a intentar hacer con personas de cualquier parte que son ellos son la parte fundamental para que diga un profesional realmente está en una realidad lo que pasa que a todo esto en estos años nombraron la parapsicología y está lleno de parapsicólogo pero ha habido muchos fracasos y falsos parapsicólogos entonces la gente ha tenido como un temor y un fracaso que han estos años no han podido lograr un cambio al su problema que han tenido entonces para psicólogos somos mucho pero siempre hay alguien que trabaja distinto a los demás no de hecho también hasta psicólogos cuando mucha gente para sacar una cita con un psicólogo normal que no tiene nada de idea de esas pues yo los seres de otras dimensiones hasta va decía ya estás loco no cuando mencionas que a lo mejor tengo aquí un ser de otra dimensión porque no tienen la experiencia no no han estudiado suficiente etcétera entonces creo que tú no tienes mucha competencia en eso y qué bueno que ya estás y que se puede sacar bueno una cita contigo digamos por internet etcétera con un inbox porque o sea hay que hay que pensar también bien con quién vas porque no bueno mucha gente nada más quieren el dinero quieren este a ganarse y bueno las recetas a la mejor ya te van a salir hasta más caro y no te ayudan porque en general un psicólogo nada más te da unas pastillas y dice toma eso y regresas no sé la próxima semana y me dices si funcionó pero ya estás gastando mucho tiempo en tal vez la medicina que no te va a ayudar porque una pastilla no puedes sacar el diablo de que tienes dentro de ti no es lo que pasa que el diablo es una energía y cuando tú toma la pastilla él se retira del aura cuando pasan los ciertos minutos de la pastilla él vuelve a ingresar y actuar en tu propia obra así es así como así algo temporal no me imagino así como con eso a lo mejor ya te lo evitas un poquito pero si ya no sigues tomando ya otra vez se abre la apuesta y ya no lo sacas no por eso que a medida que vaya avanzando el tiempo y uno que va trabajando con la tecnología se van a ir dando cuenta porque hoy en este mundo los hospitales las clínicas los nuevos profesionales vienen con nuevos métodos adaptados a la tecnología hoy en un hospital en un consultorio si no tienes computadora para trabajar está aislado del mundo del futuro claro bueno aquí en méxico bueno los hospitales que yo yo he visto pues cuando me toca trabajar en algún programa en una novela etcétera y grabamos en locaciones bueno me he dado cuenta que muchos hospitales todavía no tienen ni esa tecnología así como trabajan muy a lo antiguo no digamos los doctores de dientes bueno de dentistas de dientes digo los dentistas que no cuentan con lo más nuevo entonces igual cuando alguien vive ahí en un pueblito a lo mejor no encuentran y apoyo de un especialista y qué bueno que tú trabajas con la por lo de la distancia entonces yo confiar estoy trabajando con esto con la medicina electrónica soy licenciado de terapia alternativa especialistas terapia alternativa y ahora estoy suplementando sonido terapia lo voy a llevar a ese sonido de poder de bloqueo una persona por entre el medio de los cedulares le va a llamar sonido al cedular quiere decir que todo sonido vibración se puede trabajar tranquilamente o entre medio de los cedulares a cualquier distancia eso no lo sabía qué bueno qué bueno que lo mencionas para que la gente también sabe esas opciones o lo que se puede hacer bueno ya de mi parte bueno ya no tengo más preguntas para ti no sé si tú quieres todavía algo platicado ahí adelante y para por mí platicaríamos hora y hora pero esto es un programa que vamos haciendo y cada vez que lo vamos haciendo como una película que va teniendo un final toda una historia real que va a quedar aguardado por siempre en esta computadora en este nuevo cambio que la gente vaya tomando conciencia y estando con reconocimiento en este futuro perfecto si no aquí se les van a guardar los archivos en youtube por lo menos aquí si lo ven en el canal en youtube donde grabamos ahorita en vivo acuérdense en 30 días ya se va a acabar el vídeo ya lo van a borrar pero va a seguir vivo en youtube y bueno si les gusta igual comentan abajo ahí ya saben en youtube se puede comentar se puede escribir lo que ustedes quieren decir criticar o preguntar ahí lo checamos los comentarios y igual comparten el conocimiento porque no es tan fácil encontrar esas cosas en la esquina digamos y la gente que no sabe dónde buscar se va a estar alegre o feliz cuando alguien lo manda el link directo para que ya pues ahí está la solución entonces comparten critican comentan preguntan ahí estamos a sus órdenes y no es un programa vip es abierto para todo el mundo y pues si vamos a ver qué nos llega para la próxima semana bueno por mi parte ya entonces podemos terminar y bueno porque muchísimas gracias nuevamente para estar aquí tomate el tiempo platicar al mundo porque ya estamos en vivo todavía y te veo bueno pronto yo de aquí gracias por poder compartir estas historias reales en este tiempo de vida real y que la gente entre en mi facebook van a encontrar la historia reales y que tengan consciencia que en este mundo nuevo hay salida y hay solución perfecto hay solución entonces nunca se rinden amigos hay solución para todo nada más hay que estar consciente en lo que hacen no buscan la solución en el lado oscuro este play tienen apoyo de nosotros de jorge sobre todo lo que sabe las cosas más que yo y bueno muchas gracias jorge y nos vemos muy pronto estamos en comunicación por inbox y así sería todo gracias a todos por ver el programa muchas gracias y gracias por gracia a ti